...jugadores importantes no han brillado a la altura. Tenemos algunos problemas de... ¿Y Croacia? Dos equipos, estos, que han llegado a este momento final de la competición en muy distintas condiciones. Croacia, si bien sufrió al principio de la competición, hay que decir que ha mejorado mucho su estabilidad, sobre todo a nivel de equipo. Y creo que está haciendo unos buenos momentos finales aquí en Zaragoza. No puedo decir lo mismo de Italia, que realmente allá hizo un partido pésimo. Yo creo que culminó una etapa determinada a lo largo de todo este campeonato en el que posiblemente... Tenemos algunos problemas de retorno en el sonido. Vamos a ver si los podemos solucionar y efectuamos en las condiciones adecuadas esta transmisión desde el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Partido correspondiente al Preolímpico Europeo entre las selecciones de Croacia e Italia. Croacia que ocupa la segunda posición de la clasificación, mientras que Italia es esta. El partido, como digo, importante para los dos equipos, especialmente para la selección italiana, que se lo juega todo a una carta. Ha comenzado ya el encuentro con primera posesión de balón para la selección croata. Ahí está el jugador de la NBA de los Boston Celtics, Brankovic. Atención a la selección croata comandada por Drasán Petrovic. Esta temporada ha realizado una gran actuación en su equipo en los New Jersey Nets y la primera canasta del partido a cargo de Brankovic. Plantea un equipo inicial realmente curioso, el equipo de Croacia. Petrovic es acompañado por Gregoff y Perasovic. Hay que decir también que Perasovic, nuevo jugador del Breogán de Lugo para la próxima Liga ACB. Y como jugadores interiores Dino Raja y Brankovic, dos hombres realmente importantes ahí bajo los tableros. Anotó el jugador de la Benetton, Stefano Rusconi. Ahí está jugando ya Drasán Petrovic. Le defiende Ricardo Pitis. El balón interior para Dino Raja y jugará desde la banda de la selección de Croacia. Pone el balón en juego Perasovic. Intentaba combinar con Dino Radia y es pérdida de posesión por parte de la selección croata. Allá está jugando Italia. Ahí está el base de la fonola de Caserta, Nando Gentile, jugando con Ricardo Pitis. El balón es para Antonello Riva y la falta personal de Perasovic. Primera falta personal del jugador número 5 de Croacia, Perasovic. Veíamos la repetición de esa primera falta personal de Perasovic. Jugador que en la próxima temporada actuará en la Liga ACB con el Breogán de Lugo. La línea de los tiros libres, el capitán de la selección Asurra, Antonello Riva. Jugador de la Philips de Milán, que ya ha cumplido los 30 años. Ahí está el eterno Antonello Riva. Convirtiendo en punto el primer lanzamiento libre. Ahí va con el segundo. A errado segundo lanzamiento libre Antonello Riva. Posiblemente el único jugador italiano que está haciendo un campeonato adecuado a las medidas que puede ofrecer como jugador. Hombres tan importantes como Gentile, Pitis, el mismo Rusconi, no pueden decir lo mismo. Ventaja de un punto para la selección corbata que está elaborando su acción ofensiva con esa falta personal de Alberto Biannini. El jugador número 6 de Italia, Biannini. Jugador también de la Benetton de Treviso. El lanzamiento triple de Drassan Petrovic-Aro. Recupera la posesión Gregov. Ahí está precisamente el base de la selección corbata. Combinando con Drassan Petrovic. Ahora juega Perasovic. El lanzamiento en esa suspensión por parte de Dino Radia. Captura el rebote ofensivo Prankovic que no ha podido transformar su lanzamiento. Y atención al contraataque de la selección italiana. Con ese lanzamiento triple que ha errado Ricardo Pitis. Recupera la posesión con ese rebote ofensivo Stefano Rusconi. Juega precisamente Stefano Rusconi en el poste medio. Ha errado el gancho. Se mantiene ese marcador de 3 a 2. Mínima ventaja para Croacia. Y arrastra en esta fase final del torneo europeo de calificación olímpica la derrota que sufriera la fase preliminar de Murcia frente a Alemania por 86 a 74. La segunda falta personal de Perasovic. Dos minutos y medio de este partido que se está jugando en un ambiente, en un pabellón prácticamente vacío. Debido a que es el encuentro que abre esta quinta jornada del torneo europeo de calificación olímpica. Ha errado ese lanzamiento a la media vuelta a Antonello Riva. El rebote defensivo fue para Dino Radia. Jugador que también milita en el palacanestro italiano, en el mesallero de Roma. Se ha señalado una falta personal ahora en ataque en el bloqueo. Para dejar libre a Petrovic, Brankovic ha incurrido una falta personal en su movimiento de bloquear al jugador rival. Ahí veíamos al jugador de los Boston Celtics, Brankovic, que parece que ya ha dado por terminado su carrera en la NBA después de haber jugado durante dos temporadas en el equipo de Boston. Con atención al contraataque de Croacia, lo dirige Trasan Petrovic. Jugada personal de Petrovic y falta personal del número 5 italiano, Nando Gentile. Hombre, no es muy corriente resolver un 4 contra 2 de esa manera, es decir, prácticamente jugando él contra todos los demás, sin apoyarse en los tres compañeros restantes. Pero al menos ha sacado la falta personal del rival y tendrá opción a los dos tiros libres Petrovic. Ahí tenemos a Trasan Petrovic, 27 años, 1'94", jugador que nació en Sibenik, en Croacia. Que ha militado en la Cibona de Zagreb, en el Real Madrid y durante tres temporadas en la NBA. Tres años que ha repartido entre los Portland Tribalers y su actual equipo, los New Jersey Nets. Ambos conjuntos en defensa individual, con emparejamientos idénticos, es decir, Pitis y Petrovic se marcan mutuamente. Así lo hacen Rusconi y Brankovic, Raja y Biannini, al igual que Perasovic, Riva y por último los dos bases. Gentile, Gregó. Ahí están en uno contra uno, Stefano Rusconi, intimidado por la envergadura física de Stojan Brankovic. De nuevo Trasan Petrovic. Amagó el lanzamiento triple, juega con Dino Radia y la falta personal en el debe de Alberto Biannini. Un jugador que incurre con muchas faltas personales de forma rápida. Es difícil que pueda resolver una acción uno contra uno como esta que inicia Raja sin interponerse en falta personal. Ayer jugó prácticamente seis minutos y cometió cinco faltas. Croacia ha sufrido dos derrotas en este preolímpico. La que ya comentaba frente a Alemania en la fase preliminar. Y la que ha sufrido en esta fase final de Zaragoza ante Lituania. La única selección invicta, imbatida en este torneo preolímpico de baloncesto. Ha errado el lanzamiento triple, el base croata Gregóz. Y es balón para la selección italiana. No cabe duda que pese a esas dos derrotas, cabe considerar a Lituania y Croacia como los dos equipos más compactos de este preolímpico. Veíamos a los dos entrenadores de la selección croata, Scansi y el hermano de Drassen, Alessandr Petrovic. El lanzamiento triple de Gentile. El lanzamiento rebotado con rebote defensivo para Prankovic. Ahí está la transición defensa-ataque del conjunto croata con el error en el lanzamiento por parte de Belimir Perasovic. Vianini jugando con Riccardo Pitis. Los guarismos bajísimos en el marcador. Eso que se va a cumplir el minuto 5 de esta primera parte. 4 a 3, un punto de ventaja para la selección croata. Los dos equipos bastante imprecisos. En el lanzamiento, ahí está Drassen Petrovic consiguiendo dos nuevos puntos para su selección. La defensa da la sensación que Italia está jugando al ralentí. No veo demasiadas ganas en hacer las cosas, especialmente en un jugador italiano. No se puede distinguir por lo que llega a resolver en los minutos que intervienen en el partido. Hay falta personal de Stoyan Brankovic, la indica el colegiado principal, el israelí Tagan. La segunda falta personal para Brankovic. En este encuentro solo han anotado cuatro jugadores. Dos por cada bando. Petrovic cuatro puntos y dos puntos para Brankovic en la selección italiana. El lanzamiento lo convierte en tres puntos para Brankovic en la selección italiana. Un gran acierto, digo, el haber fichado a este jugador extraordinario, Perasovic. Que si bien cuando intervenía en la antigua selección yugoslava, incluso en su equipo, la jugoplástica, la script, la split o eslogona de Almacia actualmente, era un jugador que pasa desapercibido precisamente porque está rodeado o estaba rodeado de grandísimas estrellas. Pero es un jugador con muchas cualidades técnicas. Prácticamente todo lo que hace, lo hace bien. E insisto, creo que es un gran fichaje para Albreo Gandelino. Y el tapón de Brankovic que permite el contraataque de la selección corbata. Perfecto en esa asistencia. Drasán Petrovic y se colgó Brankovic. Le han pitado técnica. Petrovic creo que no lo ha entendido. Puesto que es técnica su compañero, efectivamente Petrovic intenta tirar tiros libres. Y ahora el señor Jungebran le dice que es técnica el que se ha colgado el aro. Técnica Brankovic. Ahora le explica el árbitro israelí a Drasán Petrovic, que le ha indicado la técnica su compañero por colgarse... Y es una jugada que remacha la jugada en una acción espectacular, en un match espectacular, pues se queda prácticamente engarzado en el aro. Más que para exhibicionismo, para mantener el equilibrio. No es acostumbrado el ver señalar una técnica en este tipo de acción. Francamente muy riguroso. Esto es matar de alguna forma al espectáculo. Muy riguroso. El señor Dagan pues arbitra en la Liga. Y es que de alguna manera se ha penalizado una acción después de haber sido la jugada más espectacular de lo que ya hemos jugado de partido. Es precisamente el árbitro israelí Dagan quien indica la primera falta personal del capitán de la selección a Surra, Antonello Riva. Un hombre que jugó durante muchas temporadas en Cantú hasta ser traspasado a la Philips de Milán. Ha intentado la canasta sin acierto Drasán Petrovic. Ricardo Pitis corta por la zona de Anini y un nuevo tapón de Prankovic. Quinto. El contraataque con Drasán Petrovic, ahí amaga y encesta el jugador de Nesca. Una de las mejores acciones que hay para evitar tapones como los que está poniendo Brankovic. 13 a 5 en el marcador. Minuto sin. Jugando en ataque la selección croata. El lanzamiento bastante malo por parte de Brankovic. Se trata de Alberto Vianini. Da la sensación que después de caer al conseguir el rebote, efectivamente apoya mal su pie. Aunque parece resentirse de los dos. Ahí tenemos a Alberto Vianini. Y definitivamente parece que va a ser sustituido. Un alero pivo de 2 metros 7 centímetros. Jugador de la Benetton de Treviso. Y definitivamente parece que va a ser sustituido. Un alero pivo de 2 metros 7 centímetros. Jugador de la Benetton de Treviso. En una acción similar a esta. Y un alero pivo de Olímpico. En ese alero pivo de Holanda. La selección croata. La selección croata. La selección croata. No llegó a clasificarse en ese preolímpico. Para los Juegos Olímpicos de Seúl. Y ahora. Si no gana los dos partidos que le quedan. Va a decir también adiós a los Juegos Olímpicos de Barcelona. No tiene un calendario demasiado favorable. Fecate que debe jugar contra dos de los mejores equipos que hay aquí en Zaragoza. Croacia y Lituania. Y precisamente pues insisto. No es que tenga un calendario muy favorable. Pero no solamente el calendario es lo que hemos de ver. Creo que el juego de Italia. En esta fase final del preolímpico. Ha sido bastante bajo. Y posiblemente sea por eso. El hecho de los malos resultados. Una selección que ha sido medalla de plata. En los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1980. Y luego quinta. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Donde España consiguió esa medalla de plata. Ahí está jugando perfectamente. Aunque al final no entró el lanzamiento de Stefano Rusconi. El contraataque lo lleva Trasan Petrovic. Jugada individual del jugador de la NBA. Bastante forzado ahí Trasan Petrovic. Ahora está jugando Antonello Riva. Balón que sale por la línea de fondo. Jugará la selección italiana. Estamos viendo un partido plagado de desaciertos. Cuando no es un equipo es el otro. Quien pierde unos balones de forma constante. Es posible que sea el conjunto croata el que está jugando muy por debajo del nivel que ha presentado aquí. Italia está realmente haciendo prácticamente lo que le hemos visto en los partidos anteriores. Es posible que ahora Peter Scansi solicitando este tiempo muerto. Trate de asesorar a sus hombres para que recuperen su nivel de juego y no se contagien del rival. Ahí tenemos al seleccionador italiano Sandro Gamba. Y este es Stojan Brankovic. Minuto 8 de esta primera parte. Ventaja de 10 puntos para la selección croata. 15 a 5. Tan solo 5 puntos han conseguido los jugadores italianos. Finaliza el tiempo muerto. Y pondrán el balón en juego desde la banda. Antonello Riva y triple. Del escolta italiano Antonello Riva. Era la primera canasta en juego para el capitán de la selección italiana. 15 a 8. 7 puntos por delante la selección balcánica. Ahí está jugando en el poste bajo Dino Radia con la asistencia para la canasta de Brankovic. Autor de 6 puntos. Los mismos puntos que lleva anotados Drasán Petrovic. El lanzamiento triple para Nando Gentile. Ahí campo atrás. Por lo tanto, posesión para el conjunto croata. Francamente cuesta decidir cuáles son los aspectos más críticos que está teniendo la selección italiana. Es evidente que ha haber metido 8 puntos en los últimos 9 minutos de partido. Parece indicar que es su juego ofensivo. Hemos visto ahora la falta de coordinación perdiendo ese balón en el campo atrás. Y creo que es bastante claro que no están a un buen nivel de coordinación de sus movimientos de ataque. Ahí canasta para Perasovic. Convertido ya en el máximo anotador del partido con 7 puntos. No consiguió anotar en esa entrada Antonello Riva. Ahí veíamos a Stojan Brankovic. Perfecto en defensa. El jugador de los Boston Celtics con 6 tapones. Es posesión de balón para la selección croata. Perasovic. Ahora lo hace Drasán Petrovic. Ahí está driblando Drasán Petrovic. Que se juega ese lanzamiento triple que... Hierra. Hierra al hierro. Porque... El balón rechazado ha tocado los soportes posteriores. Este sí que era un lanzamiento de 35 pero de NBA. La suspensión de Antonello Riva. El tiro rebotado. El rebote para Gregoz. El pase cruzado para el lanzamiento triple que sí transforma Perasovic. Insisto que lo que hace lo hace bien. Y eso es una joya para cualquier jugador de baloncesto. Quiero resaltar también las dos canastas de 19 intentos que lleva Italia. Dos de 19. Y dos triplers de dos intentos para Perasovic. El lanzamiento exterior de Antonello Riva con rebote ofensivo para Stefano Rusconi. De nuevo Stefano Rusconi. Ahí está en el poste. Percibiendo ahora el tapón de Dino Radia. Ha recuperado la posesión Nando Tile jugando con Cantarello. De nuevo Gentile. Ahí está el base del Fonola Caserta. Tocó el balón con el pie. Y habrá una nueva cuenta de 30 segundos para la selección. Ha perdido el balón Antonello Riva. En fin, no sé qué más se puede decir ya. De las imprecisiones en el juego de la selección italiana. Jugando con Brankovic. Ahí está de nuevo Perasovic. El máximo anotador de este encuentro con 10 puntos. Y ahí falta personal de Stefano Rusconi. Entonces de esta primera parte trata de levantar ese balón Dino Radia. Y es objeto de falta personal por parte de Roberto Brunamonti. Un nuevo cambio en la selección italiana. Este es Andrea Nicolai. Jugador del Mesallero de Roma. Por lo tanto compañero en la escuadra romana de este hombre. Dino Radia. El Mesallero de Roma se ha proclamado. Notó un lanzamiento libre Dino Radia. Es el primer punto en la cuenta de Dino Radia. 23 a 8 en el marcador. La selección balcánica con Brankovic. Ahora está jugando Komacek. Un hombre que recalará la próxima temporada en el baloncesto griego en el Panathinaikos. Y al parecer va a jugar o allí se va a encontrar con Nikos Galis. Sigue Perasovic con su recital particular. Tercer triple en tres intentos. Y 13 puntos Juan María ya. Buen anotador y un jugador de conjunto muy interesante. Es decir, no es un hombre individualista que resuelva acciones pasando por encima del juego del equipo. Sino que al contrario, es un buen jugador del campo. Errado el triple Nicolai. Recupera la posesión con ese rebote Cantarello. Continúan las imprecisiones en el lanzamiento por parte de los jugadores italianos. La selección italiana ha acudido a este preolímpico europeo bastante fuera de forma. Ahí está la demostración. Fíjate que no han tenido ni capacidad para hacer el balance ofensivo después del octavo tapón de Brankovic. Que por cierto, se lo están poniendo como quiere él. Allá abajo se van todos a tirar encima de él. Evidentemente con esa envergadura que tiene, pues lo que consigue es una y otra vez tapones. Ahora Rusconi ha estado más espabilado. Ese lanzamiento... ...de la defensa de Brankovic. Es la única forma de superar. Vamos a ver este contraataque de la selección italiana. Y está entrando Nicolai. El balón para Roberto Brunamonti. Juega Ricardo Pérez en el lanzamiento exterior. Y canasta de dos puntos para el alero del Philips de Milán, Ricardo Pitis. Que de esa forma ha estrenado su cuenta anotadora. 28-12. Mientras Corazia se mueve en un balance sobre el 50%, 11 canastas de 21 intentos, los italianos están en 4 de 27. Ahí está Brankovic, el balón para Komasek, que recibe la falta personal de Brunamonti. Ahí está el árbitro israelí, indicando el dorsal número 9, que corresponde a Roberto Brunamonti. El capitán de la Norte de Bolonia. Uno de los jugadores veteranos, junto a Antonello Riva, de esta selección clásica de Italia. Ahí está en el 1 contra 2, Dino Radia errado en lanzamiento. El pase de contraataque para Nicolai, que llega a recibirlo. Y canasta del jugador del mesallero Roma. Fueron los dos primeros puntos para Andrea Nicolai. Una de las más firmes promesas del baloncesto italiano. Ahí está bregando Perasovic, forzando la falta personal precisamente de... ...Ricardo Pitis. Primera falta personal del jugador número 11 de Italia, Pitis. Era la primera falta personal de Ricardo Pitis. Petar Scansi, el seleccionador croata que va a introducir un cambio, que se iba a poner en juego al base Alanovich. Este es Alberto Vianini, que se ha lesionado en este encuentro. Están disputando las selecciones de Croacia e Italia. Se produce el cambio de Alanovich por Perasovic. Cambia en prueba hacia el primer jugador número 8, Alanovich. Perasovic que deja momentáneamente el partido con una anotación de 15 puntos. 30-14 en el marcador del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Ahí está jugando Nicolai, el noveno tapón de Stoyan Brankovic. Tapón que desencadena el contraataque de la selección croata. Ahí está Petrovic, la suspensión de Dino Radia y el palmeo de Komacek. No encestó el jugador del Zadar. Nicolai con problemas. Ahí está Ruscone y un nuevo tapón, el décimo. El décimo tapón de Brankovic. Impresionante el recital que estiendo a ese nivel este jugador. Capaz de romper estadísticamente, hablando, la competición a ese nivel. No es habitual que en un partido se hagan 10 tapones y mucho menos que se haga un solo jugador. Ha jugado pocos partidos en la NBA, pero en esta faceta es donde más ha destacado. Ahí está Brankovic recibiendo la falta personal de Ricardo Pitis. Es la segunda falta personal de Rusconi. Ya iniciaba la suspensión. Ahí tenemos a Stojan Brankovic. Jugador que nació el 22 de enero de 1964. Ha cumplido por lo tanto los 28 años. Ha jugado en el Zadar. Un atributo en el baloncesto griegue. Precisamente con el conjunto griego, Brankovic disputó aquí en el pabellón Príncipe Felipe la Final Four de 1990. Y ha cumplido su segunda temporada en la NBA en los Boston Celtics. Aunque su participación no ha dejado de ser meramente testimonial. Jugaba... ...quien milita en la NBA, pero con mucho mayor acierto. Drasam Petrovic, que ha sido designado el octavo mejor jugador de la NBA en su puesto de escolta. Cambian a una zona presidencial de los italianos. Y que mate de radio. Endeble totalmente frágil. Y que rompen de esa manera los croatas. Hemos visto como en la silla de cambio está preparado Col de Vela. Un jugador que desde las primeras jornadas tuvo un ligero enfrentamiento con la afición aragonesa. Y esta afición pues no le perdona el gesto que hizo. Y prácticamente es abucheado en todas sus intervenciones. Ha frustrado este contraataque Roberto Brunamonti. Contraataque que conducía a Trasam Petrovic. Un hombre que no se cansa de insistir en las entrevistas que se le hacen. De que cuando abandone la NBA su intención es jugar en la Liga Española, en la Liga ACB, con el Real Madrid. Ahí está la superioridad de Tino Radia. Ya más suelto en ataque. El pivo del mesallero de Roma, Tino Radia. 34 a 14. Son 20 puntos ya de ventaja para la selección croata. Y en esa acción, en el gancho, Estefano Rusconi es cuando puede superar a Brankovic. Tienes razón, Nacho. Es el único momento en el que posiblemente puede tirar a canasta. Fíjate que el tiro del gancho es ligeramente ladeado, el gesto del tirador. Con lo cual, el taponador no tiene tanta opción de llegar al balón. Ahí está el dribbling de la entrada de Trasam Petrovic. Perfecto. Trasam Petrovic, que además carga con la tercera falta personal a Rusconi. Por lo tanto, lanzamiento libre adicional para Trasam Petrovic. Que se coloca ya con ocho tantos en su haber. Creo que hay que comentar esta acción de Petrovic. Es un jugador que normalmente se limitaba a tirar exterior o cuando hacía penetraciones, parar también y acabar lanzando, no en bandeja como lo ha hecho ahora, sino un lanzamiento a media corta distancia. Pero hemos visto que en su vuelta, tras la participación en la NBA, sobre todo estos dos últimos años en los Nets, pues parece ser que es un jugador que incluso se ha adaptado a buscar penetraciones hasta el fondo de la canasta. Petrovic está siendo el máximo anotador de este preolímpico con una media de casi 27 puntos por partido. El lanzamiento y la canasta corresponden a Cantarello. Los dos primeros puntos para el pivot italiano. Ahí está Trasam Petrovic. La selección corata todavía no ha salido otra de sus máximas figuras, Toni Kukoc. Otro jugador que milita en el palacanestro, en el baloncesto italiano. Observen ahí los abucheos que el público de Zaragoza dirige a Claudio Koldevela. Recordarán, Juan María, que fue el verdugo de aquella final de la Recopa en Florencia, entre la Nord de Bolonia y el Real Madrid. Efectivamente, el verdugo. Ahora hemos visto una curiosa acción que realmente ha terminado mal, no era muy fácil que pudiese acabar bien. Un contraataque bajado por un pivot, raya, y culminado con otro pivot, Brankovic. Este último ha cometido pasos. Nicolai ha despejado como ha podido Brankovic. Recupera la posesión Brunamonti. Ahí está esa acción que repite una y otra vez más Stefano Rusconi, que ha sido objeto de falta personal por parte de Brankovic. Atención, que es la cuarta falta personal de este hombre que está dando un recital defensivo. Seis puntos y seis rebotes para Stefano Rusconi. Ahí va con el segundo lanzamiento libre Rusconi. El balón es para Brankovic. Rusconi es el máximo encestador de la selección italiana con siete puntos. Y la falta personal va a ser para Cantarello cuando se le han caído las gafas y roto. Pues vamos a ver. Ahí tenemos al árbitro israelí Dagan, al que se le han roto las gafas. Vamos a ver la repetición. Está fuera de cuadro y no hemos podido presenciar lo que... Bueno, ahí está. Totalmente rotas. Tiene que ir al vestuario. Se ha ido al vestuario a buscar las de repuesto. La verdad es que arbitrando con gafas, lo lógico sería que tuviese siempre un repuesto en la mesa. ¿No te parece, Nacho? Sería un poco más coherente si puede sufrir un golpe. Normalmente no es habitual que un árbitro reciba un trespía y tal. Pero en algún movimiento pueden caérselo al suelo y rompersele. Cabe pensar que interrumpir un partido por una circunstancia así no parece muy lógico. Es muy práctico tener otras gafitas ahí encima de la mesa y cuando se cambia un balón cuando está muy mojado. A mí esto nunca me ha ocurrido. No sé, nunca he visto en una cancha que a uno de los árbitros se le rompan las gafas. Cosa que por otra parte puede suceder perfectamente, ¿no? Perfectamente, efectivamente. Ha faltado un poquito de previsión y posiblemente un árbitro acostumbrado a pitar, aunque sea competición internacional, pero que proviene de una liga, pues a lo mejor, determinante, no tan importante como la española o la italiana. Ahí la tienen ustedes volviendo a salir. A la pista. ¿Con unas gafas nuevas? No sé si tendrá... Algo deja encima de la mesa. Otras terceras gafas porque como se le rompan esas... No sé si son las terceras gafas. Por la imagen extraordinaria que ofrece el realizador parece que son de vidrio grueso, digámoslo así. Primera falta personal del jugador número 10 de Italia... Este fue el árbitro que indicó esa técnica a Brankovic en el mate. Bueno, pues ahí está como hecho anecdótico. Como hecho anecdótico también hay que comentar que el árbitro Jüngerbrand está invitado y que el año que viene arbitrará la NBA. Uno de los colegiados que han decidido el comité técnico de la NBA que pueda dirigir partidos en la máxima competición mundial. La NBA que no solo va a importar jugadores europeos sino también árbitros. Hierra ese lanzamiento, Nicolai. Ahí está el contraataque. Ha aguantado muy bien Drasán Petrovic para conseguir su punto número 11. Vemos la repetición de la canasta del exjugador del Real Madrid, Drasán Petrovic. Un hombre que en su tercera temporada en la NBA con los Next de New Jersey ha acreditado 20,6 puntos por partido. Una media nada despreciable. Uno más uno para Stefano Rusconi. Uno de los mejores jugadores de la selección italiana. Pero un hombre al que las lesiones le han perseguido de forma insistente. Y un jugador, no sé qué opinarás tú Nacho, pero a mí permanentemente me da la sensación que es un jugador que siempre puede dar más de sí. Es decir, que no juega nunca al límite de las posibilidades. Yo, francamente, como entrenador, no es este un tipo de argumento que me gusta encontrar en ninguno de los jugadores. Tal vez, efectivamente, un poco indolente cuando vemos ese mate espectacular de Radia. Que se coloca ya con 7 puntos, 41 a 20. Son ya 21 puntos de ventaja para la selección que dirige Petter Scansi. Otro hombre que también trabaja en el baloncesto italiano como entrenador de la Benetton de Treviso. Equipo al que ha llevado al título de liga, al título del Scudetto del baloncesto italiano. Otro día, en un entrenamiento de Corazia, tuve ocasión de estar hablando un rato con él. Y me decía que, en principio, tras el fichaje de Toni Kukot por la Benetton de Treviso, se plantearon la duda de si el otro extranjero debía ser interior o exterior. Teniendo en cuenta que tenían al americano, Vinny del Negro, un hombre de los más anotadores, un escolta alto, digamos, un 2-3, planteaba la situación de que parece ser que podían ser dos jugadores que chocasen en sus características por la igualdad que ellas presentaban. No ha sido así, han ganado la liga y creo que es un brillante éxito para el conjunto de Petter Scansi. Pues está Dino Radia también haciendo de las suyas en la zona italiana, capturando el rebote ofensivo y convirtiéndolo en dos nuevos puntos para la selección croata. Últimos segundos de esta primera parte, juega con acierto Roberto Brunamonti, que va a disponer de la falta personal de Tabac. Fueron los dos primeros puntos para el veterano base de la Norte de Bolonia, Roberto Brunamonti, que transforma en punto lanzamiento libre adicional. Últimos segundos de esta primera parte, ahí está Alanovic. Increíble lo que le ha sucedido a Alanovic. Es increíble, francamente. Qué triple, qué triple de Col de Vela, al límite ya del tiempo. Como es el baloncesto, Nacho, Croacia prepara una extraordinaria jugada para acabar el partido metiendo un triple. Y Alanovic se le escapa al balón, Col de Vela, así de motu propio, lanza esto que estamos viendo ahora aquí. Ahí vemos la repetición de ese triple de Claudio Col de Vela, y ahí está el resultado al final de estos primeros 20 minutos. 15 puntos de ventaja para la selección croata, 43 a 28, que prácticamente no ha tenido que hacer demasiado para imponerse a la selección italiana. Vamos a poner el punto y seguido en esta transmisión y volvemos en el segundo tiempo del partido entre las selecciones de Croacia e Italia. Desde el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, escenario de esta fase final del torneo europeo de calificación olímpica. Ahí está el resultado en el descanso, victoria parcial sin problemas de la selección de Croacia por 43 a 28. 15 puntos de ventaja para la selección balcánica. Una selección en la que todavía no ha jugado una de sus grandes estrellas, Toni Kukoc. El máximo encestador de esta primera parte ha sido Perasovic, con 15 puntos, un hombre del que hemos estado hablando en los comentarios de esta primera parte y del que decíamos que jugará la próxima temporada en la Liga ACB en el Breogán de Lugo. En la cancha del Príncipe Felipe tan solo están los jugadores de la selección italiana, que de perder en este encuentro dirían ya adiós a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La selección italiana ya se perdió los Juegos Olímpicos de Seúl al no clasificarse en el Prolímpico Europeo que se celebró en Holanda. Compartiendo hotel con esta selección y todas las demás, pues tengo ocasión de intercambiar opiniones con la gente de los equipos. Efectivamente, Ettore Messina, segundo entrenador del equipo italiano, me confesaba encontrarse realmente abatido por el mal juego de Italia con esas estadísticas que ven ustedes en sus imágenes, yo creo que son suficientemente elocuentes. No encuentran explicación y efectivamente yo creo que el cuadro técnico italiano se deberá replantear seriamente los futuros compromisos del equipo nacional un poco en la búsqueda de la posición correcta del baloncesto tan importante que es para Europa como es el italiano. De este torneo preolímpico que se está disputando en Zaragoza, ya en su fase final tienen que salir cuatro selecciones europeas que junto a la selección española clasificada de oficio porque es representante del país anfitrión van a defender a Europa en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se está hablando mucho de la posible participación de la selección española a consecuencia de esa huelga que ha emprendido la asociación de jugadores. Ahí tenemos a Toni Kukoc, que no ha actuado en esta primera parte y que no parece que viendo los ejercicios que está haciendo de rueda con los compañeros, que tenga algún tipo de problema físico que se lo impida. Esta clasificación de máximos anotadores de la primera parte la encabeza Perasovic con 15 puntos, 11 para Petrovic, 9 Dino Radia y el máximo encestador de la selección italiana Stefano Rusconi. Hay que valorar también la actuación que ha realizado este hombre, Stojan Brankovic, sobre todo en la faceta en defensa, con 10 tapones. En la clasificación general, en este aspecto, figura como líder antes de empezar esta jornada el checo Okak, el jugador precisamente del equipo de Cáceres, y aunque hay que añadir que solo ha podido disputar 4 de los 5 que se han jugado precisamente porque tuvo unos problemas físicos que le impidieron. No obstante, llegaba conseguidos 10 en 4 partidos y Brankovic ha conseguido 10 en media parte. Y un tapón para Dino Radia. 11 tapones para la selección croata. Ahí estamos viendo a los jugadores croatas rodeando a su seleccionador, Peter Scansi, que comparte su labor de seleccionador nacional croata con el de entrenador del conjunto italiano de la Benetton de Treviso. Equipo en el que también milita Toni Kuko, que por cierto va a jugar ya sus primeros minutos en este encuentro. Ahí está Sandro Gamba, el eterno seleccionador de la selección italiana. Tras el europeo del 85 en Alemania, Sandro Gamba dejó la selección para ceder el testigo a Valerio Bianchini. Valerio Bianchini estuvo solo dos años como seleccionador italiano y volvía a recuperar su puesto el veteranísimo Sandro Gamba. Ya ha comenzado la segunda parte con primera posesión para la selección italiana y está el lanzamiento de dos puntos de Col de Vela. El hombre que cerraba la primera parte con ese lanzamiento de tres puntos, alejadísimo. Vamos a ver si presenciamos un partido más disputado en esta segunda parte entre las selecciones de croata, de Croacia e Italia. No tiene desperdicio Nacho, el quinteto que tiene Croacia en pista, fíjate. Petrovic, Perasovic, Kukoc, Raja y Brankovic. ¿Qué vale este equipo? ¿Qué vale? No sé al precio que se puede mover, pero fíjate que cinco estrellas, precisamente las cinco, que juegan o jugarán. En el caso concreto de Perasovic es para la temporada que viene. ¡Qué tapón de Brankovic! El undécimo tapón para Stojan Brankovic. ¡Qué exhibición defensiva del pívot de la selección croata Stojan Brankovic! Extraordinario. Deja a cualquier jugador rival muy preocupado por acciones de este tipo. Los hombres que se acerquen a lanzar cerca de la canasta croata deben superar la intimidación que ejerce Brankovic. Y está realmente espectacular en esta faceta. Arrado el lanzamiento ante Nuno Riva. El rebote en defensa para Toni Kuko. Vamos a ver si Kuko nos da muestras de su calidad. Hay canasta de Dino Radia, autor de 11 puntos. Yo creo que en estos momentos definitivamente Peter Scansi ha colocado en pista al auténtico equipo titular croata. El equipo que veremos en los grandes acontecimientos en la Olimpiada de Barcelona porque no cabe duda que este equipo va a ser uno de los clasificados. Hay pasos. Stefano Rusconi, el mejor jugador de la selección italiana en este encuentro. Máximo anotador con 8 puntos. Ahí está Drasian Petrovic que después de su paso por la NBA acapara menos protagonismo en el juego de su selección. Ahí está precisamente Drasian Petrovic, el balón para Stojan Prankovic. El pase cruzado hacia la posición de Toni Kuko. Un jugador italiano tocó el balón. Por lo tanto, el saque de banda corresponde a la selección balcánica. Una confusión tremenda entre los dos colegiados y la reclamación, como tiene una imagen, de Sandro Gamba. Absolutamente contrariado y dirigiéndose ahora incluso al comisario, al señor Kotleva, por la acción que ha dejado un poco sorprendidos incluso a los dos colegiados que creo que no han acertado a saber claramente de quién era el balón. Errado el lanzamiento Toni Kuko. Ahí está driblando Stefano Rusconi. El balón para Cantarello con posición de lanzamiento y canasta desde la personal para Cantarello. 47-32. Dominando con autoridad en el marcador la selección de Croacia. Si consigue la victoria en este encuentro, daría un paso casi casi definitivo para estar en el torneo de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Han visto la acción a ver si sale la falta de ataque, de raya sobre la defensa creo que de Brunamonti. Brunamonti o Cantarello, no han visto exactamente quién era. Ha parecido en todos los órdenes un tanto rigurosa. Ha perdido el punto de mira arriba. Ayer estuvo mucho más acertado. Mantuvo al equipo con posibilidades de conseguir la victoria hasta que realmente sus compañeros no le ayudaron demasiado. También quiero recalcar que otro de los conjuntos que realmente está sorprendiendo en este preolímpico y muy favorablemente es el equipo alemán. Un equipo alemán que está en puertas de meterse en la Olimpiada y que creo que puede ser un rival tremendo por su poderío físico y técnico. Atención al contraataque con Drasán Petrovic y falta personal de ataque de Petrovic. Sí, esta vez sí creo que el último adorno que ha hecho girándose de espaldas para dar el balón de esta manera le ha hecho caer sobre el defensor que estaba bien posicionado. Si no hubiese dado ese giro posiblemente podría haberlo evitado. Hay un cambio en la selección corbata. Aquí vemos la repetición de nuevo. Y ahí estamos viendo la falta personal de ataque que cometió este hombre. Drasán Petrovic. Gregoz que sustituye a Stoyan Brankovic. Yo creo que ya es suficiente esos 11 tapones que ha dado Brankovic. Un relevo táctico que implica situar a Toni Kukot como un falso pivot jugando de 4. Una circunstancia que repite mucho también en su club. Y que también lo hacía por supuesto cuando jugaba en el equipo de split. Fue la tercera falta personal de Cantarello. Este hombre ya disputó el campeonato del mundo de Argentina. Un campeonato del mundo en el que tampoco la selección italiana estuvo a la altura. Recordemos que disfrutó la fase final en Salta junto a la selección española. Y que se jugaron la posibilidad de quedar... Octavo y noveno. Novenos décimos creo. Novenos décimos creo. Con victoria de la selección italiana sobre la selección española. En aquel campeonato del mundo celebrado en Argentina en 1990. Campeonato que no disputó precisamente Drasán Petrovic. Que ha notado estos lanzamientos libres. Ahí está Col de Vela. Canasta. Del escolta de la selección italiana. Y con 9 puntos se convierte en el máximo encestador del conjunto italiano. Ahí está Toni Kucco. Qué buenos pases. Ahora en este ataque de la selección croata. Jugada que ha culminado con ese mate Dino Radia. Ahí están esos pases que han desarbolado a la defensa italiana. Con la canasta final de Dino Radia. Una concepción siempre del juego. La verdad es que un hombre que corta, recibe balón, asiste a un compañero... Es muy difícil poder tener jugadores con tanto talento unidos en un mismo equipo. Ha agarrado ese triple un tanto precipitado Drasán Petrovic. Recuperó sin embargo la posesión Petrovic con el rebote ofensivo. Ahí está la calidad y la facilidad en el lanzamiento de Toni Kucco. Jugando de pivot, Ságale fuera. Su defensor un tanto ingenuamente, diría yo, ha optado por no salir a sobremarcar el sitio. Y efectivamente un lanzador como él no se le puede dejar ni un centímetro. Vuelve a conseguir los 20 puntos de ventaja la selección croata. 54 a 34. Buenos los movimientos ofensivos de Rusconi. Que sin embargo no estuvo lo acertado a la hora de culminar su jugada. Y qué facilidad en el juego de la selección croata. Gana hasta de Toni Kucco. Uy, está a punto el árbitro... Las gafas otra vez. Volver a romperse las gafas. No sé si vemos la repetición. Fíjate cómo marca el engaño del tiro para que Col de Vela le sacuda en el brazo. Consiga luego la canasta Kucco y así un tiro adicional más. El pique que llevan Petrovic y Brunamonti no tiene desperdicio. Ahora Brunamonti da explicaciones a Toni Kucco sobre la jugada anterior en la que se han zarandeado. Y han recibido un poco la recriminación del árbitro israelí. Pero están hace unos instantes ya bastante picados los dos jugadores. Ahora mate de Stefano Rusconi. Diez puntos en su cuenta. Anotadora consiguió ocho en la primera parte. Estos son sus dos primeros puntos en la reanudación del partido. Partido que está dominando con claridad la selección croata. Está 57 a 36. Ahí está Toni Kucco haciendo valer sus fundamentos. Baloncestísticos y canasta para Toni Kucco. Vemos la repetición. En vivo un nuevo contraataque de la selección croata. Correcta, correcta ahora la decisión del colegiador. Falta el defensor. El Cantarello. Es la cuarta falta personal de Gavide Cantarello. Vamos a ver la repetición. Es correcta porque irrumpe en la posición que había, en la dirección que había tomado Perasovic. Irrumpe de forma incorrecta, con movimiento. Llega prácticamente al unísono que el jugador croata. Y encima en el momento definitivo del choque se ladea. Es decir, no se está quieto. Y creo que la decisión del colegiador ha estado correcta. Ha errado este primer lanzamiento libre Belimir Perasovic. El máximo anotador del partido con 17 puntos. Con unos grandes porcentajes de acierto en sus lanzamientos. Convirtió en punto. El segundo lanzamiento libre son ya 18 tantos en la cuenta anotadora de Belimir Perasovic. 60'36 para la selección croata. Hay falta personal de Roberto Brunamonti. Que siguen dedicándose. Fíjense ahora ustedes a esa imagen como los dos se van dedicando palabras. Vete a saber lo que se están diciendo. Pero ya llevan bastante rato así. Y no parece que eso vaya a acabar muy bien. El partido totalmente roto. Ha errado el triple Kukot. Ahí está cerrando la línea de pase. Recupera Petrovic. El lanzamiento de Drassan Petrovic. Con rebote defensivo para Stefano Rusconi. Problemas para Roberto Brunamonti. Ahí está Rusconi. Y canasta. Es increíble ver jugadores italianos de la categoría que tienen los hombres que están ahora en pista. Cometiendo y sufriendo para sacar un contraataque tan claro como era este. Cometiendo errores me refería y sufriendo lo indecible para jugar con normalidad. 22 puntos de ventaja para Croacia. Toni Kukot amaga el pase. No ha conseguido la canasta Dino Radia. Ahí está Col de Vela. En pugna con Drassan Petrovic. Y falta personal del jugador de los New Jersey Nets. Drassan Petrovic. Segunda falta personal del jugador número 4 en Croacia. Petrovic. También el equipo italiano. El jugador número 7. Ahí vemos a Drassan Petrovic. Que ha sido titular en los 82 partidos de la temporada regular. Atención al cambio que ha introducido Sandro Gamba. Porque va a jugar una de las más firmes promesas del baloncesto italiano. Fuzca. Un jugador de origen esloveno. Y que por el momento es solo promesa Nacho. Porque ayer realmente cometió unos errores extraordinarios. En Italia le han llegado a comparar por su juego y por su aspecto físico a Toni Kukoc. Pues realmente está a años luz. Quinta falta personal del jugador número 10 de Italia, Cantarello. El primer jugador eliminado por las faltas personales. En la selección italiana se trata de David Cantarello. Este pivo de 2 metros, 14 centímetros. Pivo del Estefanel de Trieste. Compañero de equipo y de posición, si no me equivoco, de Dino Meneguín. De Dino Meneguín. Y también de Gregor Fuzca. El eterno Dino Meneguín. El combustible. No se agota, ni se cansa, ni se termina nunca. Se tiene que enfrentar a su hijo, la liga italiana. Imagínate, Juan. Es curioso, estos italianos serán realmente importantes. Yo creo que hay que descubrirse ante lo que representa para el baloncesto europeo y mundial, diría Dino Meneguín. Todo lo que ha llegado. Pero bueno, en fin, sigamos con el partido. Con 61 a 38. Importante ventaja de la selección corbata. Y está el hombre del que hablábamos, Fuzca. El lanzamiento triple desviadísimo de Roberto Brunamonti. Un nuevo contraataque del conjunto balcánico Toni Kukoc. Gregoff. El balón hacia atrás, hacia Darsan Petrovic. Que se juega el lanzamiento triple. Ventaja en la primera parte, ya era sensible. Ahora llevan un parcial de 25 a 10. A favor del equipo croata. Era el primer triple de Darsan Petrovic, después de haberlo intentado en cuatro ocasiones. Ahí está Stefano Rusconi. El único hombre que está a la altura de las circunstancias. Ahora, claro, tampoco está Brankovic. Ahora sí, sí, ha salido Brankovic. Ha salido ahora mismo, pero lo que pasa es que Brankovic, por ejemplo, en esta última acción, prácticamente no ha querido intervenir para tapar el tiro de Rusconi, puesto que Brankovic, no olvidemos, lleva cuatro faltas. El contraataque de la selección italiana con falta personal de Toni Kukoc sobre la acción de Riccardo Pintis. Vamos a ver en esta toma si llega. Yo creo que ha quedado clarísimo. Ha intentado poner la mano, pero ni siquiera la ha bajado, no ha rozado al jugador italiano. Ahí está Riccardo Pintis. Un jugador que siempre está ahí en el umbral de la NBA. Siempre espiado y ojeado por los observadores de la NBA, pero que no da ese salto definitivo hacia la Liga Profesional Americana. No da ese salto. Es también otro jugador del que normalmente cuando ves un partido en el que intervienes siempre esperas un poco más de él. Hay que reconocer que ha sido un gran talento para el baloncesto italiano, pero efectivamente pienso que en ciertos momentos no tiene o la capacidad o la concentración necesaria para dar ese paso adelante. Un hombre que a pesar de su juventud es el capitán. Es el error que acaba de cometer ahora. Es el capitán de la Phillies de Miracol. ¡Qué jugada de la selección! ¡Qué barbaridad! ¡Qué inteligente Trashan Petrovic! En ese pase palmeo. Vamos a ver si vemos la repetición. Ahí está Toni Kukoc, el pase de béisbol. No hemos visto el momento que ha tocado Trashan Petrovic. Trashan Petrovic y Gregoff. Que simplemente ha acompañado suavemente con la palma de la mano el balón para que le llegara a su compañero. Es tremendo el talento que aglutina este equipo. Yo ya dije en una última transmisión, precisamente en el partido España-Croacia que se jugó en Sibiria, que cuando en un equipo se reúnen y trabajo, que creo que son tres condiciones que realmente lo hacen extraordinario a ese conjunto. Ahí falta el personal de Petrovic. Ahí está el número cuatro de Drashan Petrovic. De los New Jersey Nets. Ahí está el manotazo. Ahora Rusconi. Clarísimo de Petrovic. Rusconi le está recriminando a Petrovic. Le estaba señalando el marcador. Estás ganando de 25. Y encima nos vais a zurrar de esta manera. Ahí tenemos a Col de Vela. Cerrando este lanzamiento. Hemos visto fugazmente. Cuarto de este encuentro está jugando Grigov. Canasta. Del base de la selección croata. Autor de cuatro puntos. Ricardo Pite. Dispensión. Canasta. ¡Gracias! 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 ...tantes relajadas. Haciendo un juego libre. El marcador es favorable al conjunto croata por 70-44. Una nueva canasta de Grigov. Autor de esta falta personal. Primera falta personal del jugador número 12. Gracias, veremos. Es la primera falta personal para Alain Gregov. En base de 1'92". 22 años. Que milita en el Zadar. Ahí está jugando la selección italiana. Con problemas para Col de Vela. Rusconi. Pérdida de posesión por parte del conjunto transalpino. Y va a jugar la selección croata. Ahí está Toni Kukot poniendo el balón en el juego. Desde la banda. Balón para Grigov. Grasán Petrovic jugando con Comaset. Ahí está Toni Kukot. En frente del Fuzca. Último. Comaset. Y ahí al estar lento ha recibido el tapón de Fuzca. Lo que llegan a ser capaces de hacer cuando se enfrentan a un rival como el italiano que ha bajado absolutamente la guardia en defensa y se limita a mantener algunas batallas individuales como la que precisamente en estos instantes están teniendo. Buena acción, buena acción ahora italiana. Un buen contragolpe entre Col de Vela. Ahora magnífico su pase sobre Ricardo Pitis. Ahí está el marcador 74 a 46 de este partido entre las selecciones de Croacia e Italia. Partido que abre esta jornada increíble. El torneo europeo de calificación y canasta fabulosa de Toni Kukot. Efectivamente Nacho. Creo que al partido le faltan quizá las dosis de emoción que da un marcador igualado. No existe eso. Pero es evidente que cualquier ataque de los croatas es muy probable. No existe eso. En la voz de Ricardo Pitis. 30 puntos de ventaja. Muy complicado. De Stefano Rusconi. Totalmente. Sí, yo creo que es un concepto muy claro que acabas de... Totalmente perdida, así en voluntad defensiva y desde luego en ataque. pues muy fuera de cualquier tipo de tono y juego colectivo destacable la guerra personal entre Petrovic y Col de Vela vemos como una y otra vez mantienen un pique tremendo el lanzamiento triple de Col de Vela, el tiro rebotado el rebote se lo disputan Komacek y Roberto Brunamonti estamos a 7.33 para la conclusión de este partido que siempre ha transcurrido de forma favorable a los intereses de la selección de Croacia recupera la posesión Toni Kukot, atención a ese pase a una mano lo recoge Komacek y lo convierte en dos nuevos puntos para Cro. hay formas y formas de perder, Italia puede perder contra Croacia igual que muchos otros equipos perderán contra esta brillante selección pero yo creo que hay maneras de perder un partido y yo creo que los italianos han perdido la posición, la voluntad y han perdido prácticamente hasta la capacidad de jugar dignamente y de perder dignamente. con esta derrota Italia va a decir adiós a los Juegos Olímpicos de Barcelona que canasta de Gregoz con ese lanzamiento al que le ha dado mucho arco para superar la oposición de Rusconi vale la canasta de Fusca parece que habrá perdido las posibilidades de estar en Barcelona, efectivamente Italia y además creo que abrirá una profunda crisis de renovación en el conjunto italiano no sabemos si con Sandro Gamba o el mismo cuadro técnico pero lo que es evidente es que por lo que la prensa italiana refleja pues precisamente no son muy favorables que tuya y mía, fenomenal el tuya y mía entre Komacek y Frankovic que ahí ha tenido más cuidado y no se ha colgado de lado sensacional, ahí está el tuya y mía insisto en que hay formas de perder este tuya y mía prácticamente con los defensores italianos haciendo el pasillo para que lo pudieran realizar tan maravillosamente creo que no dignifica prácticamente el partido totalmente decantado decidido desde hace ya bastantes minutos hay canasta de Stefano Rusconi que va a disponer de lanzamiento libre adicional por la falta personal de Branko y a la quinta eliminado Stojan Brankovic que ha dado un recital en este momento 11 tapones para Stojan Brankovic 7 rebotes y 8 puntos además una aportación de un jugador que prácticamente habrá disputado 25-28 minutos de partido yo creo que muy interesante es un jugador realmente importante quizás su único aspecto negativo es la falta de consistencia emotiva en muchos partidos se pierden protestas en otro tipo de situaciones que no le ayudan demasía yo francamente en este preolímpico lo veo un tanto más centrado de lo que normalmente nos venía acostumbrados aunque mi último recuerdo de él es prácticamente cuando jugaba en el Aries y creo que coincidieras conmigo Nacho que el Aries era una auténtica banda perfecto ahí está el contraataque culminado por Toni Kukoc y un Aries Palmaria que está pues atravesando una grave crisis ahora con la salida o despido de su máxima estrella Nikos Galis bueno ya la temporada pasada ya la empezaron a vivir con la negativa de Jan Nakis de jugar en el equipo por unas diferencias económicas ahora este año parece ser que Galis marcha a Panathinaikos compartiendo equipo con Komasek como tú decías Panathinaikos precisamente entrenado por un conocido coach que ha estado aquí en España Celko Paulisevic pero parece ser que deja pues realmente tocado y hundido al conjunto de Salónica hombre que hizo campeón de la Copa de Europa la Cibona de Zagreb Celko Paulisevic en aquel equipo jugaba precisamente Trasan Petrovic antes de recalar en el baloncesto español en el Real Madrid en el Real Madrid Petrovic jugó durante una temporada por el equipo madridista Petrovic alcanzó el título en la Copa del Rey y el título con el 62-62 de la Recopa final de la Recopa que se disputó en Atenas frente al Fonola de Caserta todavía recordamos aquel duelo anotador entre Trasan Petrovic y Óscar Smith Becerra en aquella final de Florencia ahí tenemos algunos de los espectadores que están presenciando este preolímpico aquí en Zaragoza se trataba del exjugador del Real Madrid y de la selección española Juanito Corbalán precisamente con este jugador estaba hablando antes de que comenzara este partido y no se mostraba nada de acuerdo con la huelga que han emprendido los jugadores de la selección española nos ceñimos a este encuentro a los últimos minutos de este partido con ese lanzamiento que no logra transformar Col de Vela luchaba por el rebote ofensivo Fuzca y hay falta personal de Komacek segunda falta personal del club número 13 de Komacek cambio en el equipo de Komacek entra jugador número 6 Rizzi fue la segunda falta personal de Arian Komacek hombre el que siempre se le ha querido comparar con Trasan Petrovic ahí está Fuzca que le quedan todavía bastantes años para llegar al nivel de juego de Toni Kukoc no obstante Toni Kukoc cuando tenía la edad de Fuzca ya era mucho mejor ahí está los dos lo que sí que está claro es que el aspecto físico sí es bastante parecido son hombres delgados con brazos muy largos sabes perfectamente que a veces estas comparaciones técnicas vienen más de una comparación física que no técnica es decir dos jugadores que se asemejan pues por su apariencia se establece incluso una similitud en la posición en la que puedan jugar y rápidamente pues gratuitamente diría se compara el futuro de uno con el futuro de otro yo creo que en este aspecto vamos ya lo he dicho ya lo he dicho anteriormente está muy 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 lejos para Fuzca poder alcanzar el extraordinario nivel de juego y la concepción que tiene de esto Toni Kukoc la tercera falta personal para Komacek que ahí cayó en la finta de tiro que le hacía este hombre Ricardo Pitis que ha errado el primer lanzamiento libre tampoco está nada afortunado Ricardo Pitis en este encuentro tan solo siete puntos tres rebotes y una pésima disposición para jugar este encuentro además jugador del talento de la categoría y el sueldo que tiene este hombre no creo que pueda intervenir en ningún partido en el contexto al nivel que lo ha hecho creo que podría ser interesante Nacho también decir que prácticamente Corracia y Lituania se encuentran ya clasificados y luego pues hay una serie de equipos que pugnan por la constitución de una plaza creo que Alemania y la CEI van a tener serias opciones para ello pero habrá que esperar a la penúltima y última jornada De acuerdo con el devenir de este torneo preolímpico Juan María ahora parece ser que ese papel que se adjudicaba a Croacia de que iba a ser la única selección que podía o que disputaría el oro olímpico a Estados Unidos pues ahora ha pasado a manos de la selección lituana la única selección invicta en este preolímpico Sí y además son dos equipos diferentes podremos verlos en la próxima transmisión también del equipo lituano pero son dos equipos diferentes posiblemente tengan más jugadores con talento los croatas pero por lo que yo he visto aquí Lituania ha venido con una voluntad y sobre todo con unas ganas de demostrar que son mucho en el baloncesto hemos visto yo personalmente he visto a un Sabonis extraordinario y sobre todo de mentalidad extraordinario un Marciolenis sin comparación posiblemente a ningún otro jugador en este campeonato y yo creo que es una selección que ha demostrado en principio estar con más voluntad que los croatas para hacer cosas no obstante Barcelona para la Olimpiada de Barcelona que ya faltan unos días y creo que ambos conjuntos serán serios oponentes del fabuloso equipo olímpico americano esto se está apareciendo cada vez más fíjate en la acción de Pitti es tan antideportiva y tan fuera de tono en un partido de baloncesto en fin indicando las pocas ganas que tiene este partido se está viendo en Italia porque los compañeros de la Rai están transmitiendo este encuentro y prácticamente no hemos visto porque era la otra mano que nos tapaba el jugador croata y creo que no son actitudes positivas en ningún concepto y vamos a ver cómo se lo toman los seguidores italianos ya que Italia no va a lograr el pasaporte olímpico para los Juegos de Barcelona tampoco estuvo como venimos existiendo en Seúl después de dos grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos de Moscú medalla de plata y el quinto puesto que la selección italiana logró en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el verano del 84 97-54 43 puntos de ventaja para la selección corbata esto palmaría se está pareciendo más a los resultados que obtiene la selección NBA de los Estados Unidos en el Preolímpico de las Américas en el Preolímpico American sí pero fíjate que los partidos que se están jugando en Portland son de una brillantez impresionante por parte de los americanos pero también de un afán de lucha y no dejarse avasallar por parte de los equipos rivales para entender o sea para el equipo rival yo creo que tanto Cuba Argentina Panamá Canadá han intentado pues pelear al máximo y no estoy viendo este tipo de situación en el equipo italiano 2'20 para la conclusión de este partido partido sin historia dominio abrumador de la selección corbata 99 a 56 una nueva falta personal que indica el árbitro finlandés Jürgen segunda falta personal de Ecuador número 7 en Italia la segunda falta personal de Fuzka Croacia cerrará su participación en esta fase final del preolímpico europeo mañana frente a la selección israelí la única selección que no conoce la victoria en esta fase final que se está disputando en el paballón Príncipe Felipe de Zaragoza centenar de puntos ya para la selección croata últimos dos minutos del partido 101 a 56 ahí está Col de Vela Fuzka el corte de Nando Gentile casi casi doblando en el marcador la selección croata a la italiana 101 a 56 para palo considerable para la selección que dirige Sandro Gamba primera falta personal del jugador número 6 de Colacia Polisic ahí falta personal para Mircic y ahí está Gregó Fuzka en el 1 más 1 el rebote para Toni Kukot está jugando como a sec de nuevo Toni Kukot ahí está en el reverso Toni Kukot ha perdido la posesión de balón la selección croata el balón para Gentile el lanzamiento de Nicolai rebote ofensivo para Fuzka que no ha conseguido la canasta el primer intento si lo hizo en el palmeo lo que no se puede negar es que al menos pelea las jugadas hasta el final es un hombre que ahora está pugnando defensivamente precisamente contra Toni Kukot y en ataque digamoslo así es el único que está manteniendo un poco la constancia que debe tener un jugador a pesar de que el equipo no esté jugando bien o al menos la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible creo que Rusconi mismo Col de Vela Gentile Nicolai grandes estrellas como decía el palacanestro italiano están totalmente perdidas por la pista con mucho deseo de que este 1-0-8 pues transcurra lo más rápidamente posible vamos a entrar en el último minuto del partido con 102 a 58 tiros libres para este hombre recupera la posesión el balón para Tabak y canasta de Zantabak fíjate que llevan vamos entramos en el último minuto en estos momentos y no han conseguido alcanzar todavía los 60 puntos los italianos y no es precisamente porque Coralacia pues haya tenido que emplear con gran contundencia en defensa ya hemos visto en los compases iniciales del partido lo mucho que Italia sufría para ligar una acción de ataque y realmente yo creo que esto ha sido pues prácticamente un handicap que han arrastrado producto de la escasa mentalidad con la que han afrontado el partido hay canasta de Comachet que va a disponer del lanzamiento libre adicional por la falta personal de Gentile ahí está el rostro de resignación de abatimiento de Nando Gentile de una selección que no va a estar de nuevo en unos Juegos Olímpicos las cosas parecen ya bastante claras en este preolímpico para Lituania Croacia la CI y Alemania sin descartar a Eslovenia si Eslovenia que ha sido una revelación pero que prácticamente se ha desfondado hacia el final de este campeonato muchos partidos acumulados en poco tiempo y sobre todo con pocos jugadores y yo creo que estos cuatro equipos que tú has dicho Lituania y Croacia con mucho mérito Alemania para mí es la gran sorpresa creo que es un equipo tremendamente contundente poderío físico poderío técnico y por último la CI con jugadores extraordinarios como Volkov y Tikunenko siguen manteniendo ese nivel que ya prácticamente con el mismo equipo presentaron en el Mundial de Argentina aunque entonces todavía jugaron bajo el nombre de URSS y sin verse acompañados por los jugadores lituanos que ya habían renunciado a la participación en aquel Mundial bueno hay que decir que la campeona olímpica es una selección la campeona en ejercicio olímpica es una selección que ya no existe que es la selección de la URSS y yo no sé quién sería la selección heredera de esa selección URSS y la Lituania o la actual de la CI porque hay que recordar que en Seúl la participación de Sabonis fue y la aportación en número de jugadores yo creo que había 5-6 jugadores lituanos en aquel equipo fíjate que en fútbol ya han tenido muchos problemas para acabar de decidir quién es la digamos legalmente representante para las próximas competiciones de la antigua URSS y lo que puede pasar también en el baloncesto aunque se ha resuelto de una forma mucho más rápida y sin menos digamos traumas la CI y Lituania se han competido en dos equipos de uno que eran antes dos grandes equipos por cierto 108 a 60 son 48 puntos paliza de escándalo la que va a recibir en este encuentro la selección italiana ahí está ya el único que ha querido jugar porque la selección croata así lo permite a punto de entrar ese lanzamiento de Toni Kukot aquí termina el encuentro con la victoria de la selección croata amplia ventaja por 108 a 62 46 puntos de ventaja han marcado las diferencias entre estas dos selecciones Croacia e Italia ahí tenemos a Trasan Petrovic que ahora se saluda amigablemente y mantiene una conversación con Bruna Monti que se las han dado todas precisamente Petrovic ha sido el máximo encestador del partido con 20 puntos bien pues recordando el resultado de este partido 108 para Croacia 62 para Italia despedimos esta conexión desde Zaragoza Nuevo desodorante Axe Stick una nueva sensación y un nuevo frescor nuevo Axe Stick una fragancia de irresistible atractivo Axe la primera impresión es la que queda descubre el nuevo valor del Opel Astra descubre el nuevo valor de la seguridad con un amplio equipamiento que incluye los más avanzados sistemas de protección descubre ya en tu concesionario el nuevo valor del Opel Astra ahora desde 1.447.000 pesetas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.